La reactivación del Comité de Emergencias Médicas y Catástrofes que era, bueno, es una preocupación que tenemos hacia la población de que eso funcione entonces la idea era reactivar este comité que en algún momento estuvo funcionando y bueno, ponerlo en función, digamos, al 100% de su efectividad. Para esto la doctora Bravo les va a comunicar cómo es el funcionamiento del Comité de Emergencias y Catástrofes. Nos hemos juntado a las 9 de la mañana, fueron convocados personal del coordinado, gente de bomberos, de policía, el ingeniero que tenemos actualmente trabajando en el hospital, personal de la guardia, administrativos, enfermeros y médicos con la idea de prepararnos. Nosotros ya antes habíamos estado realizando tareas pero bueno, nos quedamos un poco y hemos tenido que reactivarnos ahora a pedido del doctor Bargani. Y bueno, la idea es preparar el hospital para alguna catástrofe o ya pueden ser problemas externos o internos. Así que consideramos que es muy importante y bueno, ya empezamos a trabajar para solucionar problemas. Las reuniones que hemos planteado son dos por semana. Ya hoy se comprometió el sargento Jiménez, que es encargado del área técnica con el ingeniero laboral, que tenemos nosotros, que es el ingeniero Gersi, en rever, por ejemplo, problemas estructurales que tenemos como la entrada de la autobomba, que no estamos capacitados para eso, por ahí se queda algún vehículo si es demasiado alto. Estamos viendo también la entrada de la guardia, la forma de ampliarla, mejorar la noria de circulación para las ambulancias. Cuando hemos hecho simulacros antes hemos visto que llega una ambulancia, estaciona, baja un paciente, ya se colapsó la entrada y todas las ambulancias que vienen tienen que quedar después. Así que bueno, eso en cuanto a la parte estructural, hay que rever también el sistema contra incendios, el cambio a matafuegos, probar mangueras, bueno, todos esos temas que, bueno, ellos son los... Y nosotros en cuanto a la parte médica de enfermería, bueno, el tema de hacer capacitaciones, que ya estamos previendo hacer alguna para fin de año, traer gente de Buenos Aires, y bueno, empezar a hacer simulacros, como hicimos antes. No estuvimos antes con Montedo, que es de Defensa Civil, que estuvo participando acá en el hospital, hicimos un plan de evacuación, de hecho se puso cartelería, no teníamos un sistema de alarmas, se puso piso por medio, en el segundo, en el cuarto y en el sexto. Si debe ocurrir una catástrofe, lo primero que va a colapsar son las líneas telefónicas. Así que bueno, ¿cómo avisamos a los pisos? Bueno, con ese sistema de alarmas que tenemos, bueno, se lo hará. Así que bueno, rever el plan de evacuación que tenemos del hospital.